Música Donde ahora hay estantes vacíos, antes se albergaban pasajes de la historia de nuestro país. Aquí reposaban documentos del Archivo General de la Nación. Música Este recinto también guarda otras memorias. Música Fue la crujía J del Palacio Negro de Lecumberri, lugar en el que fueron recluidos miles de homosexuales por más de siete décadas. De este pabellón surgió el término J como algo despectivo, pero que hoy ha sido tomado por la propia comunidad. Es importantísimo este foro porque simbólicamente estamos la comunidad LGBT reocupando y recuperando los espacios que en otras ocasiones sirvieron como instrumentos de represión y de denigración para la población LGBT. Y en nuestro país tenemos la palabra Joto, una palabra que además el día de hoy la diputada Ana Francis en la inauguración del Parlamento de la Diversidad Sexual la utilizó como una palabra que tenemos que resignificar como mexicanas y mexicanos. Jotear. Tenemos un verbo. Hemos convertido esta palabra en un verbo. A pesar de los amargos recuerdos de este sitio, durante el mes del orgullo se convirtió en un espacio de diálogo y tolerancia. Qué importante es volver a los espacios que fueron tan dolorosos, pero que gracias a la lucha de tantas y tantas personas activistas, principalmente las personas trans, quienes han encabezado todos estos años las luchas, hemos podido, podemos estar aquí, tener el privilegio de estar y de compartir quienes somos y sobre todo ahora ser un espacio seguro, o sea, donde antes era un espacio de burla, un espacio de violencias, un espacio pues precisamente de castigo por ser quienes eran. Hoy se habla de aceptación y de una lucha que sigue a pesar de las muchas victorias. Y aún seguimos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos. Esos derechos que son en materia de seguridad, justicia, salud, vivienda, empleo digno y bien remunerado. Aún todavía hay un rezago. Sí hay una deuda histórica con las poblaciones de la diversidad sexual. Por supuesto que sí la hay. Por eso es importante incidir en políticas públicas, incluyentes, transversales y diversas, que reparen esa injusticia. Hoy hemos logrado avances muy importantes, gracias a, recordemos que esos avances han sido gracias al activismo, a los defensores de los derechos humanos, a todas esas personas que han luchado. Uno de esos triunfos fue acabar con las terapias de conversión, crimen por el que ya se investiga a varios grupos. El último informe que tuvimos de la Fiscalía, el año pasado, se habían presentado ya 20 denuncias por el delito de COSIG. Entendemos que hay dos casos donde se ha acreditado y ha habido una sanción. Hoy se recuerda a los que estuvieron y ya no pudieron ver los pasos que se avanzaron en la lucha por la diversidad sexual. Hoy se celebra con los que están y no han dejado de alzar la voz a 43 años de la primer marcha del Orgullo en México, a más de cuatro décadas de defender sus derechos.